Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolucionar un pequeñito problema que es cuando YouTube te da la restricción de edad por, o sea, cuando hay un contenido para adultos y la restricción de edad está activa, pues entonces no te lo permite ver ¿Cómo solucionar esto? Bueno, eso casi siempre usted tiene una cuenta con usted menor, su fecha de nacimiento dice que usted es menor YouTube lo entiende así, por eso le cohibe ver este video Para solucionarlo es sencillo, vamos a nuestro explorador En nuestro explorador ponemos ayuda de Google Y creamos la primera opción, el primer link Aquí ponemos fecha de nacimiento Le damos a verificar fecha de nacimiento En esta ocasión, aquí aparece un pequeño videito Aquí aparece un pequeño video que también te lo explica, pero nosotros vamos a saltar ese paso Vamos a página de capacidad de tu cuenta de Google Y aquí entonces vamos a información personal Aquí podemos ver que dice que mi fecha de nacimiento es 29 de diciembre del 2005 Quiere decir que soy menor Podemos cambiarlo, poner 29 de diciembre igual, pero del 2000 Dice que tengo ahí 21 años Y le damos a guardar Confirmamos que tengo 20 años Le damos a confirmar Y ya eso es todo Ya ustedes pueden acceder a cualquier contenido en YouTube Cualquier tipo de contenido Por ejemplo, mira este Te accede Y se le va a visualizar normal No le va a desarrollar Eso es todo en este video En esta ocasión No olvides suscribirte Para ayudarnos Y nos vemos en una próxima entrega Gracias